Es que voy a aprovechar para contarle a Federi, que el otro día me hicieron una entrevista y hablé de la lengua moderna y me puse súper nostálgica, ¿no? Bueno, pues porque aquí empecé, aquí empecé hace ya cinco años, seis años, cuatro años. No, a ver, vamos a aclarar, llevamos seis temporadas, que no lo acaban de decir, de las cuales tres son de especiales, de verano y navidad y eso. Y otras tres son ya normales. Bueno, ya, pero te quiero decir que aquí fue la oportunidad para aprender sobre comedia, que yo no había tenido esa oportunidad porque no sabía ni lo que hacían en el escenario, además de emborracharme. ¿No habías actuado en la Chocita al Loro ni nada? Sí, en la Chocita sí, había actuado, sí. Pero realmente fue porque... Pues hay dos condiciones para actuar ahí. ¿Sabes por qué actúe? Porque era un open mic, no ganaba dinero y porque era un curso. Era un curso que lo daba Luismi. Que luego actuabas como final, digamos. Y actuábamos, sí, actuábamos los domingos. Vale, 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 vale. Y entonces cabrían chistes súper comerciales. ¡Has estado en Londres! ¿Alguien aquí ha estado en Londres? Claro. Y eso funcionaba, sí, les gustaba. A ver, había un punto de que yo no era el perfil Chocita. Bueno, claro, ese perfil, quiero decir, está muy definido. El perfil Chocita y tú no entras ahí, claro. Pero ¿por qué no hacer chistes así? Claro, claro. Es que es difícil hacer chistes de cuñao. Bueno, tienes un cosa. Tienes que tener un cuñao, por lo menos. Exacto. Y yo no lo tengo. Y luego hay un punto de que hay mucha gente en la Chocita, muchos hombres en la Chocita, que, oye, que es duro trabajar ahí para ellos, ¿eh? Que les piden unas condiciones y tíos que son buenísimos. Sí, eso aparte de toda la polémica es verdad. Aparte de toda la polémica, por supuesto. Podrían pagar mejor, efectivamente. Y tratarles mejor. Exactamente. O sea, que también hay un punto que yo veo como que dicen, joder, ahora tenemos que renunciar a la Chocita ya, pero es que no tienen dónde actuar más, ¿no? Mira a Federica mirando por otras cosas. Ya, no, no, es que es imposible hablar de algo serio. Entonces yo quería darte las gracias, Héctor. No, no, a ti, a ti. Sí, sobre todo por, vamos a decir la verdad, por la inseminación. Gratuita. Gratuita y por el Jagermeister. Bueno, podemos decir que planté la semilla de tu comedia solo. Sí, la semilla de la comedia. La de Federica no. Y que ahora pues hemos creado un grupo, La Lengua Moderna, de música, ¿no? De música, sí. De amigos y ya de familia prácticamente.